¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda. Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Sin duda que ustedes estarán esperando que se haga aquí en este programa un análisis sobre lo que ha sido la candidatura única de la economista Laura Raffo a la Intendencia Departamental de Montevideo, representando a toda la coalición multicolora, es decir, a los cinco partidos políticos que integran esta coalición que ganó las elecciones y que el primero de marzo asume el gobierno del presidente electo Lacalle Pou y que ahora el 15 de febrero asumen los legisladores electos. La suma de esos legisladores serán mayoría parlamentaria, es decir, que si esta coalición se mantiene como tal, cosa que yo dudo bastante, va a haber una mayoría parlamentaria para sacar adelante un montón de temas y además eliminar por vía legislativa de varias leyes que ya han nombrado en el proyecto de ley de urgente consideración, que el Frente Amplio a su vez votó por mayoría parlamentaria. Acá hay un tema que voy a decir dos líneas nada más porque los debo tener aburridos, yo estoy aburrido de escucharme yo mismo. Mientras no se haga una reforma electoral en el cual los legisladores electos sean electos con votos propios, no en las listas sábanas armadas entre cuatro paredes por cuatro o cinco líderes vivos que arman su lista de acuerdo a la conveniencia electoral presente y futura, no vamos a tener una representación real del pueblo uruguayo, es decir, no vamos a tener una democracia de ninguna manera, no es democracia una lista que la hace un líder político poniendo a su propio criterio electoral, económico, financiero, conveniencia, transformando una elección en la viveza criolla de ingenieros electorales. Los tengo aburridos con esto, ¿verdad? Pero para mí es la madre de las reformas. Si eso se logra, si en algún momento el Parlamento y el Presidente de la República, la calle Pou, que ya lo expresó hace cinco años que esa reforma se debería hacer y que después cuando vamos a votar, cuando llega el momento de la votación, se pueda votar a este sí y a este no de una lista y no toda la lista que nos imponen y nos obligan a votar. ¿Qué ocurre? Que después, de esa forma, quedan electos, son diputados, son senadores, gente que no representa a nadie, al único que representa es al líder que los puso de la lista. Esa es la verdad de la milanesa. Es fácil de entender. Creo que mayoritariamente se comparte que esto sea así y que después, con esa votación de este sí y este no, ¿quiénes van a ser electos? Bueno, aquellos individuos que en forma individual sean más votados. O sea, esa persona es la más votada y esa persona es legislador porque esa persona representa a una mayoría parlamentaria que lo llevó a ocupar ese lugar, esa banca en el Parlamento Uruguayo. Cuando eso ocurra, bueno, volveremos a hablar de democracia real, de democracia directa, que el pueblo eligió a los parlamentarios que están ahí. Después, esta manga de mafiosos lo que hace es ir al Parlamento y cuando alguien le dice algo, dice, a mí me votó la gente. ¿Quién te votó? ¿A vos quién te votó? ¿A vos quién te votó? Si no te conoce nadie, si no sabes nada, si te pusieron en una lista porque pagaste o porque hiciste mérito o porque chupaste las medias, ¿eh? ¿Por qué? O porque usiste la carrera política de ir siendo primero Edil, después de... No, déjate de joder. Vamos a hacer la cosa bien y tener gente en el Parlamento que nos represente de verdad. Vamos a la de Laura Raffo. Una vergüenza, una vergüenza real que, después de tanto hablar, de tanta cagada que se mandaron, quemando gente, quemando nombres, exponiendo personas, esta gente haya resuelto tener una candidata única. Eso es insólito. Voy a aclarar porque siempre están los que no entienden nada. Ahora, no estoy hablando mal de Laura Raffo. No la conozco. Conozco un currículum de ella. Parecería ser una mujer emprendedora, una mujer con personalidad, una profesional de lo que hace, una economista profesional de lo que hace, una empresaria joven, tiene 46 años. Yo quiero muchas, Laura Raffo, que entren a la política. Sin duda, está bueno. Puede ser una de las candidatas que digan, bueno, vamos a sacar de la galera el nombre de Laura Raffo y la ponemos. Pero la ponemos con pesos pesados. Si la Constitución dice que se puede tener hasta tres candidatos, y normalmente los blancos y los colorados han hecho cualquier milagro para que dé ese 33% de cada uno de los candidatos en una convención, transformando a los convencionales en verdaderas marionetas, títeres, brazos enyesados, que tienen que votar por imposición y no por deducción propia o por interés propio. Y así llegan a tres candidatos. ¿Por qué no lo hicieron ahora? ¿Por qué no pusieron tres candidatos que lo podían hacer? Y yo voy a nombrar lo que todo el mundo está nombrando. Pedro Bordaberri, Jorge Gandini, Sebastián Bausá, Manini Ríos. Acá, ¿alguien tiene alguna duda que si Pedro Bordaberri, Manini Ríos, y pónganle Raffo, pónganle Raffo también, a Laura Raffo, fueran los tres los candidatos en lugar de Laura sola, no había una sensación real que se le ganaba o se le podía ganar realmente la intendencia al Frente Amplio de Montevideo después de 35 años que la gobiernan? Claro que sí. ¿Alguien tiene alguna duda que Manini Ríos era un peso pesado para la intendencia? ¿Que Pedro Bordaberri era un peso pesado para la intendencia? Bueno, y Laura Raffo, tres candidatos, abrieron un abanico de candidatos. Pero no, esta gente resolvió mandar al matadero a Laura Raffo, que no va a desempeñarse mal, mire que no va a ser un fracaso ella. Ella la va a pelear, es una mujer emprendedora, guerrera, que ha luchado, que pelea, que le gusta mucho el trabajo, es una empresaria trabajadora, que le gusta el dinero también, y bueno, la va a pelear, usted se cree que va a ir como una florcita de adorno a ser candidata y nada más. No, la va a pelear y además le habrán prometido para que acepte que va a haber plata, porque sin plata nadie puede lograr un mediano éxito, una participación mediana. Allá tuvieron lo que fue la elección pasada, hace cinco años en Montevideo, con tres candidatos, uno colorado, uno blanco y Novik. Y el único que tenía plata fue Novik, puso plata en su bolsillo. Y Novik tuvo 195.000 votos, casi 200.000 votos. ¿Por qué no podría ser candidato también? Ya hubo 200.000 uruguayos que votaron a Edgardo Novik para intendente municipal, departamental de Montevideo, hace cinco años. Y eso no se aprovecha. Y sabemos que Novik además iba a abrir la billetera y iba a hacer publicidad por todos lados y cartelería por todos lados. Y además a Novik, que no es santo de mi devoción, todo el mundo lo sabe, lo que he tenido con Novik. Novik ha sido de los pocos que le ha dado palo al frente amplio. Digamos las cosas como son. Hasta era reiterativo pegándole a Mujica y a la Topolansky, permanentemente. El único que tuvo los huevos suficientes de ir de frente y dar de frente, que es lo que se necesita para combatir y para competir en esta elección municipal. Pero no, punto. Fueron para adelante y para atrás. Salió primero el partido independiente, que iba a ser Gerardo Sotelo. Después salió atrás Manini para que no sea el partido independiente. Después atrás salió Talvi. Y así. ¿Hasta cuándo? Hicieron lo mismo Manini, Talvi, Sotelo. Todos hicieron lo mismo que dijeron que no iban a hacer. ¿No? Que venían a hacer, se metían en política, los tres, los tres, para cambiar la forma de hacer política. Hicieron la misma cagada, la misma porquería de siempre, la misma porquería, la misma ingeniería electoral, la misma de voy a ser yo candidato para bloquear la cantidad, la altura del otro y el otro midiendo al mejor estilo de Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, Luis Alberto Lacalle Herrera. Al mejor estilo de Jorge Valle. Al mejor estilo de los políticos de siempre que nos llevaron a esta situación de mierda que hoy viven los uruguayos. Pero de los uruguayos se olvidan. Ya no se habla que hay medio millón de uruguayos deprimidos. Ya no se habla de que los comercios no aguantan un minuto más. Ya pusieron el culo en la banca. Ya ganaron el gobierno. Y ahora, bueno, vamos a hacer política barata, inmunda, con lo que es la candidatura municipal de Montevideo. En el interior están haciendo las mismas cagadas. Cabildo abierto, uniéndose con el lema Partido Nacional para ir juntos y vamos con el lema y ponemos candidatos y los colorados acá y los blancos allá y los otros. Todo paparucha. Todo para ganar el poder y no para salvar al pueblo uruguayo que está en la miseria. Que seguimos con 700 mil uruguayos ganando un salario de mierda de 16 mil pesos por mes. Que seguimos con 186 mil jubilaciones mínimas de 12 mil pesos por mes. Que seguimos con 28 mil pensionistas cobrando 6 y 8 mil pesos por mes. Gente que trabajó toda la vida y hoy está condenado a una ancianidad de mierda. A dependencia que lo ayude un hijo, que lo ayude el Estado, que haya una tarjetita para tener mil pesos más por mes y con eso voy a comprar al almacén de la esquina. Déjense de joder. Ocúpense de las cosas reales. Bajen el costo del Estado. Terminen. Ahorren plata. Y usen esa plata del presupuesto, que la plata está en las cosas realmente necesarias. En bajar el altísimo costo que tienen los uruguayos para producir. Los altísimos costos que tienen para trabajar. Los costos enormes de tarifas de luz, de teléfono, de agua. Todo es carísimo. Es imposible pagar las patentes que se pagan. Es imposible pagar el seguro de los vehículos que están transitando el Uruguay. Tienen que darse cuenta que es imposible seguir viviendo de esta manera para una cantidad enorme, una mayoría enorme de uruguayos. Enorme de uruguayos. Es una minoría que anda en las calles con los autos. Es una minoría la que va a Punta del Este o a Piriápolis o a Atlántida. Uno dice, ah, está lleno de gente, ¿viste? Después dicen que no hay plata. No, eso es una minoría que gracias a Dios puede hacerlo. Y si rascamos un poquito la mayoría de ellos, además de empresarios exitosos, estamos hablando de empleados públicos que ganan bien. Y yo no quiero que ganen menos. No, no quiero que ganen menos. Quiero que ganen más. Es el resto, el grueso, la masa de los uruguayos, de esos jóvenes que trabajan en supermercados, que trabajan en hábitat, que cobran tres mangos, tres mangos, que trabajan todo el mes. ¿Saben cuánto trabajan? 44 horas semanales. 44 horas semanales para cobrar 16 mil putos pesos, que muchas veces no les sirven ni para pagar el alquiler de sus casas, ni para pagar el alquiler, o pagan el alquiler con suerte. Están dependiendo que su pareja, con el sueldo de su pareja, vivir el resto del mes. Y así no puede ser. Y eso porque es carísimo vivir en el Uruguay. Yo que tengo la fortuna, y además lo hago, y me encanta hacerlo, y con Mirta tratamos de guardar el peso, y hacerlo, y salir, como salimos ahora a Brasil, la verdad te da ganas de no volver. Te da ganas de no volver al Uruguay. Cuando vemos Florianópolis, Camboriú, un balneario maravilloso, estuvimos así unos cuantos días, y yo hablando con la gente, y hablando con las autoridades, y conociendo la realidad, todo limpio, impecablemente limpio. No hay mugre, no hay robos, no te roban la cartera, no te arrebatan. ¿Por qué? Porque se preparan para eso. Porque están preparados para eso mismo. ¿Me entiendes? Entonces, no te da ganas de volver. Cuando recorres mil y pico, mil trescientos kilómetros, en carreteras, que están en buen estado, o que la están ampliando para que sea doble vida, y donde uno ve en Brasil, al ejército haciendo carreteras, con maquinarias propias, mano de obra propia, el ejército haciendo carreteras, y acá rompemos la pelota, que no salga el ejército a la calle, nos siguen matando. A nosotros nos siguen matando. Doscientos hijos de mil putas. Nada más. Le estoy hablando en serio. Le estoy dando cifras reales. Hay doscientos hijos de mil putas que son los delincuentes que están robando a los policías para robarle el arma o robarle el chaleco, antibala. Todos los conocen. Hablen con las jerarcas policiales y te dan el listado. Hablen con el perro Vázquez. Tienen listado de quiénes son los delincuentes que en este país están haciendo estragos. Se les aniquila en quince minutos. En quince minutos. Y mire que no me pongo en Bolsonaro de hay que matarlos. Mire, en Camboriú. Hablan con los líderes delincuentes que los conocen todos y le dicen, acá en este balneario no pueden entrar. Tienen la entrada prohibida o son boleta. O son boleta. Y mire que son boleta de verdad. El que viene a robar al balneario en la temporada internacional lo limpiamos. Y así me lo han dicho autoridades jerarcas jerarcas realmente que se ocupan de la seguridad municipal en el balneario. Y es así. Y no joden. Y no joden. Acá es facilísimo. ¿Cuántos líderes hay en la cárcel? ¿Por qué las cárceles? Las cárceles son así porque no las quieren arreglar. No las quieren arreglar porque las cárceles siguen siendo el gran negocio del Uruguay. El gran negocio del Uruguay. Amigos, me estoy despidiendo. Que pasen ustedes muy bien. Perdonen si lo cargué con negatividad. Pero la Bermada es un impacto. Que hayan puesto a Laura Raffo sola a competir. No sé. ¿Qué habrán pensado? Habrán pensado que perdían igual. Miré que esta gente cuando hablo de esta gente hablo de los principales. De la calle Pou. De Heber. De Penadez. Hablo de los principales. De La Rañaga. Hablo de todos. Estos blancos como los colorados Sanguinetti, Talvi, Bordaberri. No son tontos. No los compren por Nabo porque no tienen un pelo de Nabo. Son aviones a chorros todos. Y si tomaron esta decisión no fue de Giles. No fue porque se olvidaron que había tres posibilidades de tener tres candidatos a la intendencia. No. Y si Bordaberri dijo que no por algo es. Y si Manini echó para atrás por algo es. Y si Talvi echó para atrás por algo es. Y ese algo ha de ser que saben que pierden. Entonces ¿para qué voy a ir si no tengo la mínima chance? Vamos a poner gente nueva que se foguee. Mirá si anda bien. Y si anda bien después ya tenemos una dirigente de fuste con experiencia. ¿Por qué ellos piensan así? ¿Ustedes piensan que en algún momento dicen tenemos que ganar la intendencia de Montevideo para cambiar Montevideo? Para que Montevideo sea una ciudad ejemplar limpia bien hecha bien armada con un tránsito espectacular con modernizarla. ¿Ustedes creen que piensan eso de verdad? No muchachos no no dicen si ganamos la intendencia tenemos más de mil lugares para acomodar a nuestra gente voy a acomodar los míos me dijo un candidato intendente ayer si soy intendente primero voy a acomodar los míos para adentro así mismo me dijo eso es lo que piensan porque son políticos profesionales porque viven de eso y saben que si no acomodan a los de ellos en la próxima no son reelectos porque le deben ese 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 cargo a los de ellos entonces todos esos caudillitos que andan juntando votos trabajando mintiéndole a la gente en los barrios pidiendo un foco de luz ayudando a una familia que tiene una persona enferma consiguiendo un pasaje en Montevideo consiguiendo que un médico lo atienda en salud pública rápidamente consiguiendo un traslado en una ambulancia hasta Cuarembó esa es la gente que consigue los votos gracias a lo que da y la gente que toma eso y después vota por lo que le dieron es tan corrupta como cada uno de los políticos profesionales que hay en nuestro país hasta mañana chau